¡Suscríbete al canal! Para recordar, hubo una extensión de nuestra Lesson 1, That's a Big Bad, los números. Los números que ustedes aprenden desde el nivel inicial, pero que hay mucha deficiencia en la forma de escribir, en la forma literal, los números. Así que no está de más hacer un repaso el día de hoy para que ustedes escriban correctamente, para que expresen las cantidades y sobre todo para el tema de la hora. Vamos a comenzar con... Zero, Z-E-R-O, Zero. One, O-N-E, One. Two, T-W-O. Three, T-H-R-E-E. Four, with U, F-O-U-R. Five, F-I-V-E. Six, S-I-X. Seven, Eight. Acá también hay muchos errores en poder el T-H en vez del H-T. Es E-I-G-H-T. Nine, N-I-N-E. Ten. Eleven, es el once. Twelve, acá también hay muchos errores en la escritura del twelve. T-W-I-L-V-I. Practicar en casa la correcta escritura del twelve. Y a partir del trece hasta el diecinueve vienen los T-Numbers. Llamamos así porque todos ellos terminan, como hemos visto acá con rojo, en T. Thirteen, trece. Fourteen, catorce. Fifteen, quince. Sixteen, dieciséis. Seventeen, diecisiete. Eighteen, dieciocho. En el caso de eighteen, como ya termina en T, solamente se agrega el double I y la N. Diecinueve, nineteen. A partir del número veinte, que es twenty, en inglés americano, o twenty en inglés británico, comienza la terminación T-Y, T-Y, que se aplica para las decenas. Y una vez que comenzamos con el twenty, ya retraemos otra vez hasta el comienzo, hasta la parte del inicio, ¿no? Del uno, a contar. Veintiuno sería twenty, one. Veintidós, twenty, two. Veintitrés, twenty-three. Veinticuatro, twenty-four. Y así sucesivamente hasta el twenty-nine. Veintinueve. Llegamos al treinta, de la misma manera. Treinta se dice, en inglés americano, thirty. En inglés británico, thirty. Pero se escribe de la misma manera, con el T-Y que indica la decena. Igualmente, treinta y uno, thirty-one. Treinta y dos, thirty-two. Treinta y tres, thirty-three. Y así es el treinta y nueve, que sería thirty-nine. Cuarenta, en inglés americano, forty. En inglés británico, forty. Pero se escribe también de la misma manera, con el T-Y final de la decena. Cuarenta y uno, forty-one, forty-one. Cuarenta y dos, forty-two. Cuarenta y tres, forty-three. Y así hasta forty-nine. Cuarenta y nueve. Recordemos que para indicar, por ejemplo, el cuarenta y nueve, yo le estoy agregando acá la línea, una rayita, y pongo el número nine. Esa es la manera correcta de escribirlo. Cincuenta, fifty. Sesenta, sixty. Setenta, seventy. Ochenta, eighty. En inglés americano, se dice eighty. Pero se escribe de la misma manera. Recordemos otra vez, como el número ocho termina en T-H, solamente se le agrega la Y, la Y. Noventa, ninety. O ninety, en inglés americano. En el cien es one hundred. Así como vimos en el caso de las decenas con twenty-one, twenty-two, twenty-three, de la misma manera va a contarse en el one hundred. One hundred es cien. A medida que vamos amenazando las centenas, vamos a poner primero el número del primer dígito, y luego la palabra hundred. Por ejemplo, doscientos sería two hundred. Trescientos, three hundred. Cuatrocientos, four hundred. Quinientos, five hundred. Y así hasta el número novecientos, que es nine hundred. ¿Por qué hasta el novecientos? O hasta el novecientos noventa y nueve, que sería nine hundred ninety-nine. Porque a partir del mil, ya no se denomina hundred, sino thousand. Porque ya no estamos contando centenas. Estamos contando millares. En este caso, mil sería one thousand. Ojo, atención al deletreo de thousand. T-H-O-U-S-A-N-D. Thousand. Dos mil, two thousand. Tres mil, three thousand. Cuatro mil, four thousand. Cinco mil, five thousand. Seis mil, six thousand. Siete mil, seven thousand. Ocho mil, eight thousand. Nueve mil, nine thousand. Hasta llegar al diez mil, que es ten thousand. Que es hasta donde hemos llegado, o vamos a llegar por el día de hoy. En lo que corresponde a la lesson one de la unidad dos. Thank you very much. And God bless you. The leaders of today, tomorrow and forever. The leaders of today, tomorrow and forever.